Buenas tardes, yoguteros y yoguteras. Hola, buenas. Uy, qué pelo, por Dios. Es que me he duchado y no tengo domina. Bueno, hoy es jueves, ¿no? Sí. Ay, mi madre, que se me va a cargar la... Tan sencillo como darle para atrás. Joder. Sácalo. Eso. Sácalo. Mi niña, que nos va a hacer unos crepes o prex. Yo los quiero con miel. A ver dónde está la miel. Me encanta la miel. La miel. La miel. La miel. La miel. a ver qué le has puesto bueno pues he puesto 250 de leche dos huevos mantequilla 125 de harina y la que cae por fuera hace tiempo la masa de crepe la hacía también poniéndole un chorrito de cerveza le da un sabor y salen muy rico pero ésta la estoy haciendo sin la salud en un sartén hombre se hacen pero cuesta hombre claro la crepera es mejor cuesta bastante porque no tienes para manejarlo pero bueno de todas maneras no tenemos espacio aquí en la cocina para vería consigo unos módulos para colgarte los en la pared y hacer un poquito por lo menos más amplio para poder poner cosas y ahí va el primer crepe que normalmente suele ser el más feillo que sale pero tiene una pintaza con miel por encima pues una vez por el día de san valentín ella preparó la cena y yo preparé el postre y entonces cogí que eran crepes con nata con nata con nata y fruta con nata y fruta y luego ella le dibujó te amo y creo que un corazón bueno en en uno de los blogs antiguos está el vídeo ese el de los crepes la verdad que fue una cena súper romántica me regaló un ramo de flores un osito es que ella es muy detallista todos los años siempre me suele regalar flores y peluchitos y cosas así cuando se puede claro cuando se puede claro se intenta pero siempre que hay algo si no has comprado he hecho pero siempre hay alguna sorpresita pero si es verdad que soy más de detalles personales hechos por mí que de aunque siempre termino comprando algo no pero normalmente siempre suelo siempre suelo impresionar la primero de antemano con las cosas que yo hago a ver y luego ya vienen los regalitos pero no te cuesta mucho distraerme no escapullirte de mí no hombre me cuesta bastante porque como comprenderás son 24 horas bueno quitando el horario de trabajo 24 horas contigo y claro quieras o no quieras no tengo tiempo en verdad de hacerle nada osea no puedo hacerle ninguna sorpresa tengo que siempre estar buscando la manera de o cogiendo a Andrea de para que me ayude o hacer las cosas de amanecida me he llegado a levantar a las 3 de la mañana simplemente para poder hacerle las cosas sin que ella se le cuenta y como yo me entere de que estén cuchicheando o o o me estén ocultando algo madre mía y yo ya estoy cansada de explicarle para hacerte un regalo los regalos son sorpresas para hacer una sorpresa no te lo puedo contar ni te lo puedo decir pues me he tenido que levantar a las 3 de la mañana y de 3 a 5 ponerme a hacerle algo para cuando ella se levante que vea la sorpresa porque como comprenderán estando en casa con ella no puedo hacerle nada ¿sabes? tengo que buscar la manera luego no puedo ir a comprar porque claro hombre si a lo mejor puedo salir del trabajo y decirle mira que voy a tal sitio o tal y hacer alguna cosa pero siempre siempre me es muy complicado cualquier regalo o cualquier cosa donde lo guardo si ya está todo el día en casa tampoco puedo pero tiene que ser todo siempre de amanecida entonces ya adoptado ya por ya no hacerle nada y porque es que no puedo si de amanecida pero bueno a ver lo que veo porque ya dentro de poquito ya le queda poco para cumplir años hoy es jueves y el próximo martes que encima coincide con mi día libre es su cumpleaños y bueno yo quería hacerle una sorpresita hacerle una celebración como solemos hacer siempre nosotros porque no hay años que no se celebre pero bueno este año la verdad que es un poquito bueno para mí ya desde el año pasado fue un poco triste porque por la fecha de mi cumpleaños que fue en octubre ella sí se lo gozó porque ella cumplió el 5 de septiembre y el 5 de septiembre estaban todos yo en octubre ya mi padre estaba en el hospital ingresado y claro al estar mi padre en el hospital pues estaba mi madre también entonces el año pasado mi cumpleaños fue simplemente con los niños y con Terry este año pues no era lo que yo pensaba pensaba que mi padre igual no llegaría al saber que estaba enfermo pero sí tenía la idea de que mi madre se iba a estar pero bueno y ella pues también está un poquito apagada un poquito triste no quiere celebraciones no quiere nada pero como yo le digo sabes que la vida sigue y yo pienso que ellos es a lo que ellos nos tenían acostumbrados sabes hacer todo tipo de celebraciones y estar siempre juntos yo pienso que no tenemos por qué dejar de hacerlo pero bueno Terry este año dice que no tiene ganas a fiesta que no quiere tal que prefiere más hacer algo así entre nosotros y he tomado la decisión de irnos por la noche a cenar todos juntos llevarnos a los niños y tal vez invita a mi hermana y a mi cuñado a ver ya veremos como lo hacemos y nos iremos ese día nos iremos de cena de cena o de merienda ya vemos como surca el día porque encima como coincide mi día libre pues lo tengo mejor que mejor porque puedo planear durante todo el día sabes o podemos salir a almorzar y estar todo el día por ahí o hacer un tipo cena y bueno pero que celebrar se le va a celebrar porque yo una cosa que tengo clara es que yo no voy a dejar de hacer las cosas que hacía antes sabes porque es lo que hacíamos estando ellos entonces sabes para mí de tener que dejar de hacer las cosas porque si es como le digo yo a ella si es triste sabes son momentos en el que uno pues como igual los recuerda más sabes pero yo quiero seguir recordándolos como nosotros lo recordábamos antes sabes cada fiesta, cada cumpleaños, cada tal estar todos juntos sabes y seguir celebrándolo ¿no? que yo pienso que es lo que ellos quedarían entonces hay que seguir para adelante no nos queda otro ahí va mi crepe ahí va mi crepe ay que potito ay que potito no me digan que no es bonito este es para mi niña mmm y chumbadito por los dos lados como se ve que está acostumbrada a trabajar en la plancha que si perritos calientes que si hamburguesas que si bocadillos no te lo doblas no, no, así está ya yo ya me lo doblo hombre, por supuesto mmm los dos comien si, si, si no, si mejor dóblalo eh, dale la vuelta a aquello que nos vamos a quedar si, porque si me vas a poner otro no me lo vas a poner encima entonces mmm que rico oh my god que rico, por dios mmm a ver como está mmm 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 delicioso mmm muy bueno eh mmm 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 y ahora la niña lo quiero con mermelada mmm y ahora la niña lo quiero con mermelada por qué no pillo por qué tiene alergia sure así que para marse no hay bueno ya después viene no te preocupes Ale, ¿tú de qué lo quieres? ¿De qué quieres tú el crepe? Ale, le voy a poner uno nada más Ya, ya Le pongo uno porque él ya merendó Antes ya no merendaba ¿Chocolate o mermelada de fresa? Mermelada ¿Mermelada? Porque chocolate Ale, sí, es verdad que te comiste ya Si le donó el chocolate Muy bien Así me gusta Y a mi niña le gusta con Con nocilla y queso O chocolate y queso Pero ahí me lo voy a comer de mermelada Qué bueno está, por Dios Más rico Para la masa que hice La cantidad que hice Te pueden salir como 10, 12 crepes Son 2, 4, 6 7, 8 9 Sí, como 12 crepes Bueno, también depende ya de la sartén Que sea más grande Así es, la cantidad que yo dije antes Da más o menos para 12 crepes De este tamaño Fijaros Bueno, el tamaño mío no Es muy grande la mano Pero Así Bueno, el tamaño se ve del sartén Sartén normalito Si lo quieren hacer más chiquitito Pues le sale más cantidad A ver Quería mandar unos saluditos A Maye Guerra Que nos pidió que la saludara Besitos Maye Saluditos Lourdes del arco Estaba diciendo A ver Hizo un comentario gracioso Dice Habrá que poner un título A este Lío con las ratas Yo he pensado Titular las ratas Sobre el tejado de zinc Y mi mujer dice La... ¿Cómo era? Las yogurratas Las yogurratas O la rata yogurtera O la rata yogurtera Calorina Llanes Pilo Que también pidió Que la saludáramos Pues saluditos Para ellas también Mamen66 Estaba preguntando Que de dónde viene De qué viene el nombre De familia yogurtera A ver Eso ya lo explicamos Una vez Están Vídeos Del Del año pasado Pero bueno Así rapidito Es porque Los primeros vídeos Mi mujer En forma de De hacer la gracia ¿No? De De No sé Personalizarlo A su modo Como darle Un toque de humor Sí Un toque de humor A la palabra Youtuber En vez de poner Youtuber Pues me salió Yogurtera Somos la familia Yogurtera Pues así nos quedamos La familia Yogurtera Pues bueno Saludos para Mamen Y después Está Esto es un poquito largo A ver mi amor Tú que Porque son mucha gente Vale A ver Mandarle un saludito A Chris Secretín Vale Que aquí nos pone ¿Me podría saludar A mi madre Que se llama Isa A mi hermano Que se llama Alejandro A mí Que me llamo Chris Secretín Y a mi abuela Que se llama María Josefa Que os vemos siempre Y nos gustan Vuestros vlogs Os amamos Pues nada Mandarle un saludito Un besito para todos Un besito Para todos Para su madre Su hermano Su abuela Y bueno Que nos da mucha alegría Saber que Que gente como ustedes Pues nos ve Y que les gustan Nuestros vídeos Vale Entonces pues Mandarle un besito A todos ellos Pero nada Chris Secretín Para ti Para toda tu familia Vale Un saludito Desde Lanzalote Y creo que ya no me quedan Más saludos Creo que no Por cierto El día de ayer Subí un tutorial De cómo Edito mis miniaturas Y edito mis fotos Para subirlas A Instagram O a Facebook En fin A las redes sociales Y eso fue Porque me lo pidió Una chica Que si podía hacer Un tutorial Y yo No le he visto Esa acogida Que yo esperaba Yo esperaba Que más gente Lo vieran Entonces vi Como que No es un tema Que interese mucho Y luego me han pedido Que hiciera un tutorial De cómo Edito Los vídeos Para luego Subirlos a YouTube Entonces Mismamente lo mismo Que no sé yo Si me tenía acogida Entonces Eso Ya Miraría A ver si Lo grabo O no lo grabo Porque ya digo Que el vídeo Apenas tiene No sé si son Trescientas y pico O algo así Entonces no No me vale la pena Porque Me costó Lo que era Editarlo Porque lo tuve que hacer Con el móvil Tuve que descargarme Una aplicación Para grabar La pantalla del móvil Luego del móvil Pasarla al ordenador Luego del ordenador Cambia las vistas Intenté agrandar la imagen Pero que no había manera Porque en cuanto la agrandaba No se veía toda la pantalla En fin Que Un lío Pues eso Ah, quería saludar también A Me estaba acordando ahora Que mi compañero Me lo había dicho A la hija De mi compañero Diego A la Patricia Que es su hija La más pequeña Hola Patricia Bueno, la más pequeña Que este año Me he quedado La verdad loca Cuando las he visto Como han crecido Esas niñas Y Patricia Lo que ha crecido Está súper grande Me imagino que habrán crecido Y guapísimas Y guapísimas Se las dos Pues se mandaron un saludito A Patricia Vale Que sé que nos ve Y nada Un saludito también A mis compañeros de trabajo A todos los contanales Y a toda la gente Lejía Siempre cojo Siempre cojo pulverizadores Que ya no utilizo Y le pongo agua Con un poquito de lejía Tengo que seguir diciendo Que nuestra cocina Es de pequeña Sí A mí muchas de las veces No hago las cosas Porque a mí una cocina Tan pequeña me mata Pero bueno Como en verdad La que más la usa es Cherry Yo la cocina esta La uso poco Es que a lo mejor A ustedes les parece más grande Porque la ven A través de la pantalla Pero la cocina Es súper pequeña Con decir Hombre, es pequeña Con decir que eso Es la cocina Lo que ustedes están viendo Únicamente Es como un cuadrado Y ya está Bueno señores Tengo que decir Que la cocina Es más grande que yo A ver que van a confundir Bueno Eso sí Eso sí Que yo ya soy grande De por sí Así que Pues bueno A ver Pues ya Vamos a despedir Por hoy el vlog Siento de que sea tan corto Pero es que Me repito Los vlogs A veces me paso En el tiempo Y me tarda En renderizar Entonces prefiero Hacerlo corto Y más seguido Pues bueno Nos vamos a ir Despediendo Bueno Chaito Nos vemos en el próximo Vlog En el próximo vlog Adiós Chau Chau Chau